Ya hay en vigencia una alerta meteorológica, es más, ya en breve lo que vamos a tener de presencia es las tormentas fuertes, las cuales pueden producir abrupta caída de agua en un corto periodo de tiempo, ráfagas de viento fuerte, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Se habla que podemos tener acumulada lluvia entre 30 a 50 milímetros de lluvia, de forma puntual hasta podría llegar a ser superado. Y aquí vemos también esto, ya las chances de lluvias y tormentas ya arrancan y se van a mantener por lo menos hasta horas de la tarde. Va a haber algunos mejoramientos de tipo temporario y también mucho viento del sector sur. Fuerte viento, por momento hasta puede superar los 50 kilómetros por hora. Como vemos en pantalla ya baja la temperatura mínima de 16, máxima de 27 grados. Pasamos a ver ahora ya el pronóstico extendido. Para lo que es el día viernes vamos a tener buenas condiciones de tiempo, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur a regulares, ventoso hasta este día, descenso de temperatura mínima de 12, máxima de 23 grados. Estamos hablando de ambiente fresco en la mañana y podríamos decir casi templado, agradable durante horas de la tarde. Sábado que va a continuar con descenso de temperatura mínimo, ubicándose en los 11 grados y una máxima de 25, cielo que se va a mantener ya con muy poca nubosidad, vientos que arrancan soplando leves del sur para rotar hacia el sector norte. Viento norte se espera durante el domingo, donde aquí ya comenzaremos a tener un leve ascenso en la temperatura. Seguiremos con cielo despejado a ligeramente nublado, mínima de 14 grados y una máxima de 27. Esta tendencia de ascenso de temperatura va a continuar durante el lunes y martes, lo que es un fin de semana extra largo, donde el martes ya la máxima podría estar cerca de los 32 grados.